Si queréis más vídeos de Minecraft, pero dibujado por un niño de 8 años, este vídeo tiene que llegar a 14.824 likes Y también necesito que haya 1.844 personas suscritas hoy ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Bienvenidos otro día a Minecraft con los impresentables! ¡Dios y lejos, eso sí! ¡Y JESUSERO! ¡Y como veis, aún no he entrado en Minecraft porque hoy vamos a jugar a Minecraft, pero hecho por un niño de 8 años ¡Voy para adentro con vosotros, pequeño saltamontes! ¡Espera, lo has hecho tú, Ernie! A ver, ¿estáis dentro? ¡Sí! ¡Entro! ¡Plop, plop, 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 plop! ¡Minecraft! Ernie, como eres el último, te hemos dado con el bastón ¡Ostras, pero qué bastón! ¡Está guapísimo esto, tú! Es que el Exoci está mayor ya ¿Habéis visto el mundo qué guapo está, chaval? ¡No, no, no me rompa eso! Que tenía forma de caca lo que estaba haciendo ¡Mira el sol, tú! ¡Mira qué guapo, tú! Escucha, el otro día había un sol dibujado por Ernie que le ha parecido a este ¡Sí, la verdad! ¡Mira al cerdo, loco! ¡Tiene cara del Exoci! ¿Qué dices? ¡A ver! ¡No lo mate, no lo mate! ¡No lo mate, no lo mate, el Exoci! ¡Que se copia al Enid! ¡Se copia al Enid! ¡Deja al cerdo en paz! ¡A matar al cerdo! ¡Pero el Exoci que lo tiene! ¡Gracias por dejarme verlo, el Exoci! ¡A ver la vaca! ¡Ahí va la vaca! ¡Otra la vaca! ¡La vaca está alpadada! ¡Mira, mira! ¡Aquí está el otro! ¡Aquí está el otro! ¡Otra la oveja! ¡Ay, qué guapo, tú! ¡A ver! ¡Ostras! ¡Hay una aldea allí! ¡Ostras! ¡Vamos a ir a la aldea, eh! ¡Mira, te arciles! ¡Mira, hermano gemelo! ¡Se parece a mi culo! ¡Ostras! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Una llama! ¡Mira, ya lo mató! ¡Mira qué ojos tiene! ¡Ostras! ¡Lo llama, chaval! ¡Parece que se ha tomado una cereza aviónica! ¡Qué guapo, tal! ¡Ah, me escupió! ¡Ah, no sé que te ha escupido! ¿Qué dices? ¿Escupe? A ver... ¡Sí! Pero, a mí no... ¡Ahí va! ¡A mí no ospo en la cara! ¡Ostras! ¡Mira la base de crafteo, tío! ¡Qué guapa! ¡A ver, anda! ¿Dónde estás? ¡Ernie! ¡Ostras, qué guapo, tú! ¡Estoy enfadado, Ernie! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Así que ponga esto al inicio Si queréis más vídeos de Minecraft Pero dibujado por un niño de 8 años Este vídeo tiene que llegar a 14.824 likes ¡Sí! Y también, Ernie, necesito que haya 1.844 personas suscritas ¡No, y está mirando la vaca! Si no, quedarás fuera ¿Cómo que fuera? ¿Cómo que fuera? ¡Fuera del mundo de Paint! No, fuera de todo ¡Ostras! ¡Pues ya sabéis, chicos! 1.800 personas suscritas ¡Pum! ¡Ernie! Hoy, en 24 horas O si no, no volveréis a ver a Ernie ¡Mira la lluvia! ¡Mira la lluvia! ¡Ostras, la lluvia! ¡Mira qué guapo! ¿Dónde está? ¡Mira la chita! ¡Mira la hacha! ¡Pero tú, qué guapo! ¡Mira la cama! ¡Ostras, gracias! Ya me estaba cansando de andar tanto ¡Uf! Yo quiero pillar un poquito de madera Que no he pillado nada Estoy ganduleando Que flipas Es que está guapísimo Me parece guapísimo esto, eh O sea, me parece otro rollo Otro rollo, otro rollo Otra vida El niño de 8 años Lo ha dibujado mejor que tú, Jesús Si te fijas No, la verdad es que el niño de 8 años Tiene mejor letra que yo Mira, dale a la mesa de crafteo Y verás la letra que tiene A ver, espérate A ver ¡Ostras, ostras! A todo esto el inventario está ¡Qué flipas! No, mira, dale a la E Dale a la E No sé ni qué estoy haciendo Esto es madera de robo normal Fabricación Dale a la E Parece paja O sea, lo ha escrito muy bien, eh Lo ha escrito mejor que yo O sea, te digo yo que tengo Yo tengo peor letras Fabricación A ver, chaval Mesa de trabajo La hago Voy a hacer también palos Los hago Ahora me cojo esto Pero en la edad de piedra La pongo aquí Tú, es que me flipa Me flipa el monte ¡Está guapo, eh! ¡Un piquito! ¡Toma! Y ahora una chita ¡Toma! ¡Ostras! ¡Erni, Erni, Erni! ¡Toma! ¿Qué pasa, Siles? ¿Te das cuenta que las hojas Son como pequeños arbolitos? Es verdad ¿O como flechas? ¡Claro! Y mira, el brote está bien El brote está bien Pero esto es un pino ¡Qué pepino! ¡Como un pepino! Es que el cerdo me flipa ¿Cuál de los dos? ¿El sushi o el cine? Este es el rubio ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, voy a matar una... Vaca ¿Pero qué forma tiene la carne? Tiene forma de... De riñón ¡Qué, que allí hay un poblado! ¡Mira el zombie! ¡El zombie! ¡Mira el creeper! ¡Mira el zombie! ¡Qué mono! ¡No, un kimono no! ¡Es un zombie! ¡Qué guapo, tío! ¡A ver, tu pato! ¡Qué tonto que es el Erni, eh! ¡A ver, el creeper! ¡A ver cómo aplosan el creeper! ¡Ostras! ¡Ni ha morido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cago en la leche! ¿Qué tal? ¿La explosión ha sido chiquit? ¿Habéis visto que la explosión parecía dibujada? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Nunca había visto una explosión tan chula, Erni, de verdad, eh! Erni, te lo juro que está súper guay ¿A qué flote un creeper? ¡Otra vez! Ahora lo hacemos, cuando se haga el día Le pediré a los dioses que deje de llover ¡Que deje de llover, por favor! ¡Uuuuuh! ¡Mira el esqueleto! ¡El esqueleto! ¡Es la risa! ¡Ni he hecho aposta! ¿Pero dónde está Erni? ¡Mira cómo se quema! ¡Mira el fuego a los zombies, tú! ¡Qué guapo! Es que así era la explosión, Erni ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! Voy a ver si recupero mis cosas Me voy a robar mis cosas, ¿no? ¡Sí! Gracias Voy con vosotros ¡Toma, Erni! ¡Es que estaba buscándote! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Erni, mira el esqueleto, Erni! ¡Espera, espera! ¡Se ha muerto el esqueleto! ¡Hombre, pues por eso lo decía! Porque se iba a morir ¡Corro, corro a ver la araña! Pues han muerto todos los esqueletos ¡Mira la araña! ¡Spider-Man! ¡Hello, Spider-Man! ¿Tenéis comida, chicos? ¡Hola, Spider-Man! ¡Ah, traigo comida! ¡Guau, se le ven los ojos perfectos! ¡Jesús de la araña, mira! ¡Jesús, mírale a los ojos! ¡Erni, Erni, Erni, mira qué te he traído para ti! ¡Muere asquerosa! ¡Erni, que le di a la araña y no atacan! ¡Muere asquerosa! ¡Muere! ¡Muere rata! ¡Oye, ¿me viste cómo son las flechas? ¡Mira, mira cómo sale el humillo! ¡A ver cómo son las flechas! ¡Mira el horno! ¡Mira la flecha, Erni! ¡Mira la flecha! ¡Ya, ya, he visto la flecha! ¡Ya la he cogido! ¡Estoy cocinando comida, Erni, aquí! ¡A ver! ¡Tú! ¡Qué guapo! ¡Y la flecha! ¡Mira la flecha del horno! ¡El horno en la leche, eh! ¡Mira qué guapo, tú! ¡Y también arriba tiene un indicador de la carne de cómo se va cocinando! ¿Quién se ha llevado la carne cocinada? ¡Eh, nadie! ¿Erni? ¡No, Erni no ha sido! ¡Plantemos árboles! Para plantar árboles ¿Quién ha sido? ¡Eh, la he cogido yo! Pero he plantado árboles y me he redimido ¡Erni, Erni, Erni! ¡En la ciudad de caballos! ¡Ostras, vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a la ciudad, chicos! ¡Te meto con Erni, Lesosi! ¡Ahí tienes más! ¿Tenéis un poquito de madera? ¡Sí, toma! ¡Dame un poquito de madera! ¡Toma, un bloque! ¡Toma, Erni! ¡Vamos para allá, Lesosi! ¡Olvida el horno! ¡Vamos! ¡Olvida el horno! ¡Vamos a la ciudad! ¡Esto tío ahorita! ¡Oh, oh! ¡Dame piedra! ¡Piedra, piedra! ¡Mirad la piedra! ¡Oye, y cómo están los cofres! ¡No tengo ni idea! ¡Ostras, verdad! ¡A verlo al pueblo! ¡Ostras! ¿Habéis visto el agua? ¡Mirad el agua! ¡Tiene líneas! ¡Es verdad! ¡Qué guapo tú! ¡Qué guapo! Hay una cueva Eh, ahora iremos a la cueva ¡Mirad el golem, mirad el golem! ¿Qué es eso rosa? ¿Qué es eso, chaval? ¿Qué es eso rosa? No lo sé Andesita, diorita Eh, hay que picarlo ¡Aquí hay! ¡Aquí hay rosa también! A ver ¡Ah! ¡Ya sé lo que es! ¿Qué es? ¡Es lo rojo! ¡Ah, sí! Eh... ¿Cómo se llama? ¿Granito? ¿Granito? ¡Granito! Efectivamente Sí, el que me ha salido Granito, como las paellas Eh, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto es metal? Miradlo ¿Qué es esto? ¡Ven a de hierro, tú! ¡Corre, ven! ¿Dónde estás? En la casa En la casa, ¿cómo se dice? Del herrero ¡Mira, un golem, un golem! ¡Mira el golem! ¡Está basado! No me lo puedo creer el golem, tú ¡Qué feo es! Bueno, espérate Mira al aldeano ¡Qué guapo que es, loco! A ver El caballito es igual, macho Mira, escucha, escucha Mira, mira aquí, mira aquí ¡Ostras! Pero es que son feísimos, tú ¡Ya ves! ¡Ostras! ¡El prefi, qué guapo! Tengo una cosa que te va a encantar Que me va a encantar Cantar, 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 cantar Los caballos nos han cambiado Voy a liberar al cerdo ¡Sal, cerdito! ¡Sal! ¡Cerdo! ¡Libera al cerdo! A ver, sal Eso sí, más te vale que sea diamante A ver, eso sí que quieres dar ¡Mira al cerdo! ¡El cerdo me quiere! ¡Cerdo! ¡Me quiere el cerdo! ¡Un trozo de pan, Ernie! ¿Todo eso por un trozo de pan? ¡MATARLO! 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 Me has traído un... ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo el cerdo, loco! ¡Ernie, mira! ¡Mira la manzana! A ver, la manzana Me parece... Y arriba hay un cofre Y se ve todo raro ¡Oye, la puerta, qué guapa! ¡Mira el azúcar! ¡Qué guay, tú! ¡Eh, una tortuga! ¡A ver! ¡Está aquí en el agua! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Hay una oveja! ¡Hay una oveja, tú! No me puedo creer No he visto una oveja en mi vida De Minecraft normal Y la tenemos que ver aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué ojitos! ¡Mira qué ojos! Yo iba a decir Pues si oveja hay por todos lados, Ernie No, oveja no ¡Aveja! Mira, pégale y se enfada, mira No, la has matado, Jesús ¡Te la has cargado! Acaba de cargarte la oveja ¡La oveja, no! ¡La abeja! ¡Ah, vale! ¡La abeja, Jesús! ¡Me cago en la leche! ¡A mi porro! ¡Ostras, Ernie! ¡Dímelo! ¿Y si haces cristal? ¿Otra vez está lloviendo? No puede ser Hoy el clima está revoltoso, ¿eh? Sí, la verdad Voy a hacer cristal Espérate, me he hecho una mesa de crafteo Voy a poner arena, chicos ¿Tenéis para hacer hornos? Sí Eh, no No, me falta Tengo... Tengo... Ya tengo un horno, tranquilo Hazme un horno, lejos A ver, busquemos la piedra Busquemos la piedra Aquí tienes Ya te he puesto el horno Perfecto Pero la piedra La coge... ¿Qué es eso blanco, Jesús? Eh, de horita, de horita ¿Qué horita es? ¿Qué es esto? ¿Hojas? ¡Papel! Escucha, escucha ¿Habéis visto cómo son los libros? No A mí me ha salido la receta ¿Tenéis...? Vale, tengo papel Tengo cuero Vale, hago el libro, hago el libro Hace el libro, tú Tenía cuero yo... Ah, me la has robado tú antes Libro, libro, libro Mira, mira el libro, mira el libro, Ernie Espera, espera, espera Voy a hacer cristal Ahora vamos a hacer cristal A ver, ¿el libro? ¿Dónde estás? Estoy fuera, tío Este, eh A Lucía Este mundo me parece... Mira, es que... Hasta los yerbajos están guapos, tío ¿Y Nerea? ¿Cómo? Claro, porque Nerea ¿Has dicho a Lucía? ¿Has dicho a Lucía? ¿Has dicho a Lucía? ¿Has dicho a Lucía? ¡He dicho a Lucina! ¡No! ¡Has dicho a Lucía! Es que... Estoy pensando todo el día en ella A ver... ¡Ay, que la luz día! A ver cómo es el cristal Ostras, este horno Digo, el horno este ¿Dónde está la primera cavidad? No tiene cavidad Para meter las cosas Es que lo habéis puesto mal ¡Pero eres yo! ¡No la rompas! ¡No la rompas! Lo has roto Y lo rompe Que no, que iba con pico ¿Pero por qué lo rompe? ¿Y el cristal? A ver, te lo doy Aquí Me hace falta uno más de cristal Uno más de cristal Uno más de cristal Uno más de cristal Ahí está Ernie ¿No te mola mi armadura? ¡Ostras! ¿Qué tienes en la cara, Lesossi? ¿Quieres contarnos algo? Mira, mira Ernie, mira ¡Qué guapa antorcha! Lesossi te ha hecho un mortadelo, tío Deberías estar feliz, Lesossi, no triste Tal cual ¡Ay, Dios mío, feliz! Voy a hacer una casa de tierra El de la mortadelo, loco ¿Me hacéis una puerta? ¿Me podéis hacer una puerta? Sí, hombre Ahí tiene la puerta, chaval ¿Qué más? ¿Te pongo dos? No, pero habla tú de esta manera Ernie, habla con esta manera mejor No, esto fuera Si le has hecho tropecientas mil cosas, loco Mira la puerta La puerta, esta es la manera buena para la puerta Fijaos Ernie, mira qué guapa Mira qué guapa Esta Ponla, espérate, te quito esto ¡Oh, pepino! ¡Qué pepino, tú! ¡Qué pepino! Fuera, fuera, fuera Estas puertas son basura Comparado con eso, loco ¿Pero qué dices? ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Son basura Basura Tú no sé qué basura A ver, las coloco Ponla, coloco Coloca una ¡Mira esta puerta, chaval! ¡Pum! Vamos a un juego Vamos a un juego Tenéis que adivinar qué bloque es este, ¿vale? Venga, va Lana 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 La he escuchado La he escuchado, ratones Se ha escuchado Vale, vale, vale Pongo otro, pongo otro Pon otro Roca, roca Roca ¿Normal? ¿Seguro que es normal? No, es la que has picado Vale, vale, vale La roca, la tengo yo A ver, a ver ahora A ver si adivina ahí este bloque Una, dos, sí Eh, arcilla Grava No No, sí Grava No, 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 no No he acertado No Ah, que no Diorita Espera ¿Qué es eso? Diorita o Andesita No me acuerdo cuál era Diorita creo que era Ahora te lo digo Diorita pero como bloque Como bloque Andesita, Andesita pulida Espérate que no he puesto los cristales Te voy a poner los cristales, loco Poco, poco, poco Poco a poco Voy Todo loco Espérate que acabo mi casita ¡Ay, la casita! Qué bonita Multicolor, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Sí, sí Parece la casita de los hilos Espérate, Henry Que tengo patata Mira, la meto ahí Pero aquí está No, pero no quites el metal Mira la patata Mira la patata Mira la patata Está ahí Ostras Oh, cómo sale cocinada Patata Pon el metal Pon el metal ahí Eso es A ver cómo es el metal El lingote de metal, loco Patata Pero si parece un hot dog ¡Mirad! Parece un perrito caliente Otra vez está lloviendo ¡Hola! Y a ver el metal ¡Oh, metaliti! ¡Metalito! El metal es una pasada, ¿eh? Bueno, el exodio se lo ha visto Porque mira Hasta arriba de metal Ya ves Pedazo de mortadelo Están puestos en la cara Mirad qué casita ha hecho, chavales ¡Qué bonita te ha quedado la casita! ¿Habéis visto? ¿Eh? Una casa para entrar a vivir Un poco me gusta, ¿eh? Y las cosas van por fuera Ah, bueno, pero porque tenemos un jardín muy amplio Lesos, ¿y a dónde nos llevas? ¿A un mundo desconocido? A un sitio secreto ¿Coger aire? ¿Sí? ¿Coger aire? ¿Sí? ¡Mira el aire cómo se ve! ¿Cómo se hace el fuego? Abajo, para abajo, para abajo Yo me moriré ¡Ahí lava, ahí lava! ¡Ahí lava! ¡Es lo que te quería enseñar! ¡Ostras, pilas! ¡Qué guapo! ¡Ernie, mírame, mírame! ¡Ernie, Ernie, Ernie! ¡Mira fuego! ¡Se quema, Jesús! ¡Qué guapo, tío! A ver ¡Qué guay! Aunque hace daño Me voy a quemar, a ver cómo se ve a mí ¡Hace igual de daño, Ernie! ¡Hola, hola! ¡Mira las llamas! ¿Cómo se ve? Me moro Se ven guapísimas las llamas Está muy guay, pero te quemas igual, ¿sabes? Te quemas que flipas Pero alucina Me parece increíble este mod ¡Mira los zombies cómo bailan! ¡Están celebrándolo porque están guapísimos! ¡Qué felices están! Sí, como nosotros Porque la gente ha dejado muchos likes Están suscribiendo Y, hombre, y los 1800 suscriptores No te olvides que si no estás fuera Eso es Si no estoy fuera de este mundo ¡Eh, creepers, chicos! Hay muchos creepers Sí, pero no en el mundo de Minecraft, digo, ¿eh? Hay muchos creepers, ¿eh? Chicos, aquí A ver Chicos, ¿dónde estáis? ¡Ah, qué pelote! ¡Ah, qué pelote, Ernie! Lo voy a intentar, lo voy a intentar ¡Eh, hay abogados aquí! Como el que tengo aquí colgado Como mi mortadelo ¡Carbón, carbón! Mira, Ernie, Ernie ¡Carbón! Pícalo y aléjate Mira la experiencia No lo consigo, a ver, a ver Mira No sé dónde está ahí ¡Ahí! ¡Oh, y va! ¡La he visto, la he visto! ¡Me la he comido! ¡Parecía un moquillo, tú! ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Estaba buena? Pues sí, la verdad Había como los mocos, ¿no, Ernie? ¡Un chicle de mocos, chaval! Muy sabroso Un poco asaladete estaba, ¿eh? Eso sí Voy a hacer... Ostras, pero si no tengo nada en madera Solo tengo puertas, tío Voy a poner una puerta aquí Para recordar el camino Eh, quiero ver a los creepers ¿Tienes madera, Jesús? Eh... Dos, toma Dame un poco de madera y... ¡Ernie! ¡He encontrado oro! ¿Qué dices? Sí, 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 ven aquí ¿Dónde estábamos antes con la lava? Estamos en la lava, chaval Estamos aquí, les osi Aquí, aquí, aquí Yo quería ir al otro lado Que está yo en el creepers Mirad, eh... Acabo de ver... ¡Un ahogado, tú! ¡Un ahogado! Y los creepers Mira, Ernie, mira cómo explotan ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Que lo matan! No me lo creo, tío ¡Hala, qué guapo está cuando morís, tú! ¡Archile! ¿Por qué te has quedado ahí? ¡Qué guapo está! ¡Tío, porque no puedes salir! ¡Cuando morir! ¡No! ¡Me muero! Ostras, está guapísimo Está guapísima la explosión, eh Me parece agua somedante ¡Alucía! ¡Alucía! Vale, estoy Tengo... No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Tengo pólvora ¡Chicos! Tengo una idea TNT Tengo una idea TNT TNT Si este vídeo llega al reto de likes Y llegamos al reto de suscriptores Haremos mucho TNT Y explosiones No sé si en mi canal O en el de mis impresentables favoritos Pero lo haremos Pero tiene que llegar a los 1800 suscriptores Tenemos que llegar al reto Al reto de likes Y al reto de suscriptores, claro Si no... Vale, vale, vale Si no, no Si es que el de suscriptores está obligatorio Porque si no te vas... Ah, vale Que se ha metido por aquí Chavales, venid Venidse para acá El agujero de la ratijuela Se ha metido al agujero del topillo Menudo regrado Y la piedra esa la he puesto yo, eh Esta piedra la he puesto yo Seguid al eso, sí Os pongo antorchas Para que veáis ¿Cómo será el diamante, tío? No tengo ni idea También lo buscaremos Si llegamos al online Está buscando diamantes Pero he encontrado oro Mira el oro, tú Tengo pico de hierro Tienes pico, dale Pico de pico A ver Ponerlo a veces Un horno A ver cómo sale el oro A ver cómo sale el oro Ernie, ya pongo yo la mesa No te preocupes Ernie, ponte el casco en el sushi Ponte el casco en el sushi Me lo pongo, me lo pongo Espérate que hago Ernie, que te estoy dando todo el rato todas las cosas Hago el horno, hago el horno Espera, tío Ahora me lo pongo Espera Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y ponemos el lorito a cocinar A ver ¡Ostras, tú! ¿Cómo sale el oro, Ernie? ¿Cómo? Mira qué guapo estoy ¡Mírame! ¡Mírame! Hola, Ernie Ostras, me... Como el que ya le hice Madre mía, tú Prefiero no verme así, ¿eh? Por mucho tiempo También te lo digo Ostras, mira, mira Se está haciendo Mirad las llamas, tú ¡El sushi! ¡Agua, pal, el sushi! ¡Agua! ¡Agua! ¡Salvarme! ¡No tenemos nada! ¡Apagarle fuego! ¿Dónde te ve? ¡Ya está, ya está! ¿Pero qué haces que no? ¡No! ¡No lo matéis! Ahora, pues gracias Gracias, Alex, el sushi Mirad los lingotes de oro, tú ¡34 panes la rata! ¡Y no comparte! Pero, ¿cómo tenías tanto el sushi? ¡Es que no usó! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma el día ha robado la rata! Mientras vosotros estabais de jajas Yo he estado trabajando Sí, de jajas Eh, mirad mi espada Mirad mi espada ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! A nosotros no nos pegue Te has quedado sin espada, chaval Toma, Jesús Creer, partimos las cosas Pues bueno, chicos ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado Darle a like Abajo en la descripción Tenéis el canal de los impresentables Páginas de Facebook, Twitter, Instagram, Pimpoc, TikTok No olvidéis que tenemos que llegar al reto Para que sigamos trayendo más vídeos Con este mod increíble Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Ay!